Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie sobre las teorías de la justicia según diversos autores, teorías de la justicia contemporánea. Hoy para hablar de otro autor, Michael Walser, tenemos a Joaquín Luis Migliore, que es doctor en Derecho y Abogado. Actualmente trabaja como profesor en la Universidad Católica Argentina en Ciencias Políticas en el área de la filosofía moderna y contemporánea y es experto en la tradición anglosajona y ha vinculado sus investigaciones en filosofía política con el derecho y la teología. Muchísimas gracias Joaquín por aceptar esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar en contacto. No, por supuesto, la idea es estar charlando, en definitiva hacer más accesible las teorías de la justicia y algunos de los autores más relevantes del panorama filosófico contemporáneo a las personas que nos van a escuchar. Y para ellos siempre suelo empezar estas entrevistas preguntando por algo de contexto sobre los autores. A Walser, dentro del pensamiento político o de la filosofía política, se lo suele situar como un autor comunitarista. Me gustaría preguntarte en qué contexto ideológico desarrolla su obra y qué comparte con el resto de autores comunitaristas. Bien, yo para citarlo en contexto, primero lo ubicaría en un contexto un poco más amplio. Es decir, Walser pertenece a un conjunto de autores que reivindican de alguna manera el tema de las teorías de la justicia. Si uno va a las ciencias sociales, la década del 50, el 60, estuvieron muy marcadas por un predominio, podríamos decir así, positivista. En el campo del derecho, donde yo me he movido bastante, por ejemplo, el autor más estudiado era Kelsen, un autor bienés, pero bien un tema positivista. Y en general, en estos autores, la tesis es que los temas valorativos no son objeto de conocimiento. Es decir, en el fondo, la justicia, va a decir, Kelsen, por ejemplo, es un ideal irracional. Y sobre el tema de los valores, no hay posibilidad de conocimiento. A Walser hay que ubicarlo entre un conjunto de autores que, sobre todo a partir de la obra de Rawls, la teoría de la justicia en el 71, creen que es válido tematizar el tema de la justicia. Y a partir de esta teoría de la justicia van a aparecer muchas obras de la justicia. Walser, quizás, las dos más importantes que tiene son, la primera que lo hace famoso, guerras justas e injustas, que es un debate sobre el tema de Vietnam, inmediatamente después de terminar la guerra. Y la otra, que lo ubica dentro de la tradición comunitarista, esferas de la justicia. Entonces, podemos ubicar, si se quiera, el comunitarismo como una de las visiones que en alguna medida responde al liberalismo rawlsiano, pero inserto dentro del ámbito de la teoría de la justicia. Es decir, Walser va a insistir muchas veces, la legitimidad de discutir en términos morales. Esto lo empieza haciendo con guerras justas e injustas, y lo continúa con esferas de la justicia, donde el tema de tratar va a ser el tema de la redistribución. Eso para ubicarlo. Él enseñó durante años en Harvard, después pasa al Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Su carrera inicial del college lo hace en el Brandeis College, es una persona que pertenece a la tradición judía, es decir, y que en el último tiempo ha rescatado elementos también del pensamiento religioso en estos temas. Entonces, ubicarlo dentro del ámbito de las teorías de la justicia, y la revalorización de lo que algunos llaman en los manuales teoría normativa, frente a lo descriptivo, lo normativo. Eso para ubicarlo, libros tiene muchos, los dos más famosos en estos dos momentos, pero tanto el tema de la guerra como el tema de la distribución lo ha repetido en numerosos artículos, trabajos, ensayos. Pues si te parece, disculpa, disculpa Joaquín, que creo que pensé que habías terminado, pero creo que te he interrumpido. No, está bien, está bien. Sí, escucho la pregunta. Justo aprovechando que mencionabas esas dos obras, te quería preguntar por la primera, por la cuestión de la guerra. Sobre el tema de la guerra, oponiéndose al realismo, rescata de la filosofía clásica dos nociones. Por un lado, la de ius ad velum, que son las legítimas razones de un Estado para entrar en guerra, y el ius in velo, que son las prácticas que se aceptan durante la guerra. Entonces, me gustaría que nos contases un poco para Walser, perdón, porque yo estaba en un claro acento español, lo estaba pronunciando Walser y me había quedado tan ancha, pero como sé que tú sabes mejor que yo, voy a pronunciarlo correctamente a partir de ahora. Entonces, me gustaría saber, para este autor, cuáles son las guerras justas, qué características tiene que tener una guerra justa, y dentro de las guerras justas, qué prácticas deben o pueden ser aceptadas. Bien, el tema central acá es Vietnam. Él empieza la obra diciendo, esta obra fue escrita no pensando en guerras en abstracto, sino un tema bien concreto. Hay que decir también que la formación inicial de Walser es, primero es historiador y también politólogo. Él, de alguna manera, se vincula después, vía Harvard, con la parte de filosofía política. Pero acá hay un mix que es interesante, porque a veces los departamentos en las universidades americanas están muy divididos, y acá es un tema que Rawls había pensado desde el departamento de filosofía, pero enseguida encontró ecos en otros departamentos. En el caso de la guerra justa sin justas, es un largo desarrollo del tema de la guerra a partir de casos concretos. Walser tiene como atractivo también esto, si parte mucho de la ejemplificación de casos particulares. Y él, frente al realismo, como bien decías, rescata esta idea de que la guerra no es solamente un fenómeno de poder, sino que tiene sentido aplicar categorías morales a la guerra. Cuando Bush, hijo, está planteando la invasión a Irak, Walser, que él edita, es coeditor de una revista que se llama Descent, tiene un artículo muy interesante que empieza con la pregunta, justamente, ¿es esta una guerra justa? Y las primeras frases de él son, yo no me estoy preguntando si la guerra nos conviene o no nos conviene, tampoco me estoy preguntando si es legal o ilegal, eso lo dejo para los estrategas y lo dejo para los juristas. La pregunta mía es otra, ¿justa o injusta? Y lo que es interesante también, que él dice que para pensar este tema de la justicia, que es uno de los primeros ámbitos donde él piensa el tema de la justicia, su formación académica no le había dado herramientas, justamente por esto que decíamos del positivismo y de considerar que el tema de los valores era subjetivo. Y él empieza entroncando, entonces, con una tradición que él la remonta Maimonides, es interesante, cita a Santo Tomás de Aquino en la tradición más clásica, Vitoria, Suárez, y en algún otro texto habla de la enorme responsabilidad intelectual, por ejemplo, de la escuela de Salamanca. En ese sentido, él inserta una gran tradición filosófica importante que él la ve como antecedente en su propia postura. En cuanto al problema del derecho a ir a la guerra, son los temas clásicos del tema de la guerra justa, inclusive en el medioevo, es decir, cuando hay una causa legítima para ir a la guerra, que por supuesto no es la extensión de territorio, sino por ejemplo el responder a una agresión, quizás uno de los temas más interesantes que ha tratado Balser es el tema de lo que a veces se llama intervención humanitaria, es decir, en qué medida hay una responsabilidad en el conjunto de las naciones, aun cuando un país pudiera no representar una amenaza para el resto de los países para intervenir. Esto es un tema porque a veces la intervención humanitaria se ha visto como una especie de excusa del imperialismo, pero él va a rescatar con fuerza esta idea. Y en el caso del ius in velo, es decir, el derecho en la guerra, el tema de Balser es que hay que distinguir claramente acciones legítimas en la guerra, es decir, toda guerra se mata, pero en la guerra puede haber crímenes de guerra. Esto en situaciones muy diversas, en el caso de mi país, Argentina, pero que esto se vivió en otros países. Quizás el tema más interesante ha sido el problema de la discusión sobre la represión a movimientos guerrilleros o movimientos insurreccionales, como por ejemplo la guerra argelina y la afirmación de que en algunos momentos la situación de extrema necesidad supone un poner entre paréntesis, diríamos, las reglas de la guerra. Acá estamos con una vieja pregunta que se había hecho este sociólogo Weber sobre dos éticas posibles, una ética de la responsabilidad y una ética de la convicción, una ética que cree que hay absolutos morales y una ética que sería la del político que prioriza los resultados por sobre, en última instancia, la legalidad de los medios. Esto es un tema que va a dar vueltas y vueltas y vueltas, no solamente a Balser, fue un tema de debate en la posguerra con los movimientos guerrilleros inspirados en el marxismo, y donde Balser parte de algunas distinciones muy clásicas, es decir, por ejemplo, la extinción combatiente-no combatiente, es decir, la acción legítima de guerra no puede apuntar directamente a personas no combatientes. Aquí viene la gran pregunta, por ejemplo, sobre la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos de las ciudades, el trato, el tema Hiroshima y Nagasaki, y habla, en el caso de las guerras insurreccionales, la pregunta de qué pasa cuando el combatiente se disfraza de no combatiente y el problema de la lucha deja de ser la guerra tradicional común y empieza a ser un problema de inteligencia y policial, prácticamente. Esto ha reaparecido una y otra vez como tema. Y quizás la obra, que es dramática en alguna medida, toda la obra de Balser es un intento de apartarse del realismo, hasta que en algún capítulo habla de la emergencia suprema, y la pregunta de si no puede haber situaciones donde en última instancia hay que priorizar el resultado, y que una persona tuviera que violar aquellas normas que para su conciencia son fundamentales con el fin de conseguir el resultado correcto. Parece acá borrar lo que ha escrito antes. Y él apela, es interesante, a un autor también que estuvo preocupado por estos temas, que es este francés Albert Camus, que justamente pensó en el contexto de la discusión de la guerra de independencia de Argelia, el Frente de Liberación Nacional, y la legitimación por parte del ejército francés de la tortura. Y la sensación, Camus tiene una obra muy interesante sobre él, el terrorismo ruso, que se llama Los Justos. Y la pregunta, ¿hasta qué punto la violencia y el asesinato político puede ser una herramienta para lograr una sociedad justa? Esa idea de matar para que se deje de matar. Y Camus también queda en una situación dilemática donde en última instancia se pudiera hacer a veces que una persona tenga que asumir métodos ilegítimos siempre que esté dispuesto en última instancia a pagar las consecuencias. Una especie de inmolación. Violo el orden y al mismo tiempo estoy dispuesto a sacrificarme yo, no tratar de permanecer al margen del castigo, sino aceptar el castigo por esta necesidad de violar un orden dado. Pero bueno, es una pregunta que yo creo que en toda América Latina y en la década del 70 fue un tema muy crucial esta pregunta, tanto de la legitimidad de la violencia de izquierda, si se quiere, para legitimar órdenes justos, supuestamente justos, digamos al menos, y la legitimidad del Estado y la pérdida de la legitimidad cuando en nombre de una guerra, podríamos decir, justa, para mantener el control del monopolio de uso de la fuerza en manos del Estado, se asumieron, que yo, la tortura, la desaparición de personas. Bueno, hasta el momento, esas situaciones extremas también deberían estar regidas, si se quiere, por el tema de la justicia. Entonces, de nuevo, es una obra sumamente interesante, llena de ejemplos particulares, y es muy difícil no leerla sin que vengan al recuerdo de unas situaciones muy concretas, dilemáticas, que él dice, hay que tratar de, inclusive pensarlas con anterioridad para poder resolverlas bien cuando se presenten las situaciones concretas. Así que, esto por lo que hace a guerras justas e injustas. Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear, junto con otros amigos, el Instituto Juan de Mariana. En estos años, hemos defendido a la libertad sin excepciones, con valentía y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. Si te parece, para pasar al segundo libro que habías mencionado al inicio, no sé si tú estarás de acuerdo, yo creo que es relativamente innovadora la teoría de la justicia de Balser, por lo menos para lo que había hasta el momento. Y una de las cuestiones que a mí más me sorprenden es toda la justificación de la indisociabilidad de los bienes y su significado, la importancia de diferenciar entre los bienes y cómo eso está ligado a la diferenciación en el valor que debemos otorgar a esos bienes y cómo eso afectará a cómo deben ser distribuidos estos bienes. No sé si primero nos podrías contar quizá por qué precisamente considera que el hecho de que los bienes tengan una naturaleza y un uso distinto, cada uno de ellos, hace que les debamos otorgar un valor distinto y si existe algún tipo de jerarquía en su teoría o cómo lo trata él esto. Sí, a ver, creo que también hay que poner en contexto esta obra Esferas de la Justicia. Es decir, nace, como él lo comenta, de un seminario dictado en el 71, el mismo año que está saliendo Teoría de la Justicia, que dictan Nozick y él en Harvard. Y donde lo que van a discutir básicamente es el modelo rollciano de lo que llamaríamos la justicia distributiva. Rolls había intentado una justificación, podría decir, de lo que nosotros llamamos socialdemocracia, es decir, el movimiento liberal en ese momento, o lo que los estadounidenses llaman un liberal, una persona que trata de aunar la idea de la democracia política y el respeto por los derechos individuales con la idea de la redistribución económica. Y entonces, en el quinto capítulo de Teoría de la Justicia, hay un capítulo muy importante dedicado a lo que Rolls llama las porciones distributivas. Es decir, y el tema de la justicia distributiva, que era un viejo tema de Aristóteles, podría decir. Aristóteles distingue la justicia en conmutativa, distributiva y legal, y tiene que ver con la pregunta sobre cómo los bienes que se generan colectivamente se reparan. Y en esta obra, criticando al socialismo, Rolls se aparta de una posición igualitarista, es decir, todo el mundo tendría que tener lo mismo, y acepta que existan diferencias de ingresos en la sociedad. Ahora, estas diferencias, dice Rolls, deberían redundar en beneficio de los peor posicionados. Es decir, si yo tuviera que elegir entre un sistema cubano, pongamos, donde todo el mundo tiene la misma plata, suponiendo que la tuvieran, ¿no? Es decir, y un sistema como el estadounidense, donde hay gente que tiene más y gente que tiene menos, pero el peor posicionado está mejor, sería razonable optar por un sistema donde se aceptaran las diferencias, por eso Rolls llama a principio la diferencia, siempre y cuando, dice Rolls, el peor posicionado esté mejor gracias a esas diferencias. Y en este tema, Rolls, que es crítico del liberalismo económico, que es socialdemócrata, insistía que el mecanismo no es de mano invisible, sino que el Estado cumple un papel cobrando impuestos a fin de redistribuir. Esta postura, digamos, de alguna manera, fue directamente cuestionada por Nozick. Nozick tiene una obra que se llama Anarquía, Estado y Utopía, donde él cuestiona directamente, esta es la justicia distributiva, y él dice que en el fondo, una persona que legítimamente ha adquirido un bien por una adquisición originaria legítima, o a través de intercambios legítimos, tiene derecho a lo que tenga. Y que entonces el Estado no debería redistribuir, y que la redistribución, en alguna medida, lleva una especie de extralimitación del Estado, no digo que diga lo mismo que Hayen, que el camino de servidumbre, pero empieza un Estado que a la larga termina siendo totalitario, y invade esferas donde no debería entrar. Y Balser escribe Esfera de la Justicia en contestación a los dos, o junto con Nozick, un seminario que dictan en conjunto, cuestionando a Rawls. Y él acá es donde hace esa famosa distinción entre tipos distintos de bienes. Porque en última instancia, dice él, no ha habido en la sociedad un único criterio de redistribución, sino varios. Primero, está el mérito. Esto estaba en Aristóteles, por ejemplo, la idea de que quien participa más en las creaciones del bien común merece una redistribución mayor. Si la idea básica de justicia es la igualdad, Aristóteles hablaba acá de una igualdad proporcional. El que más contribuye, aporta más. Podríamos citar, no sé, Aquiles, enojado cuando le quitan una esclava, y aparece Agamerón que dice que tiene derecho a la esclava que han repartido el botín, y él dice, sí, pero yo estoy colaborando más, y entonces tengo derecho a este cubo, porque colaboro más con las cosas colectivas. Ahora, junto a eso, es un criterio que es el mercado, que es el que defiende básicamente Gnosis, que es decir, en última instancia, ciertas cosas tengo derecho a ellas porque las pude comprar. Pero también un elemento de necesidad. Y acá viene la pregunta, justamente, de cómo se distribuye, en qué tipo de bienes, y si el mismo criterio vale para todos. Porque lo que dice Balzer es que, más allá de que podamos repartir plata, lo importante es definir con qué criterio se reparte cada bien. Pongo algunos ejemplos. Viene el COVID. Bueno, las vacunas deberían estar a la venta, deberían repartirse por criterios de necesidad, por ejemplo, la edad, deberían repartirse por criterios de mérito, por ejemplo, personas esenciales. ¿Quién tiene prioridad en las vacunas? ¿Y por qué elegimos esto? Y acá es donde Balzer dice que, en el fondo, a veces, en sociedades distintas, estas prioridades son diferentes. Pongo un ejemplo. Ha pasado en Argentina, pero ha pasado en España. En una cultura que le da mucha importancia a la religión y cree en la otra vida, probablemente impedir que alguien que se va a morir pueda tener acceso a un consuelo espiritual sería visto como gravemente injusto. En una sociedad que le da menos importancia a la otra vida, se insiste más, quizás, en la prevención del contagio colectivo. Y esto depende de valores que están muy en el fondo. Y acá es donde él toca este elemento del comunitarismo, que también es un tema complejo. Es decir, el comunitarismo ha sido definido de maneras muy distintas, pero me animaría a tomar una idea de Rawls. Rawls lo que dice es que, a la hora de garantizar las condiciones de justicia, habría que tratar de, en la medida de lo posible, separar los criterios de justicia de las visiones comprensivas. En última instancia, tenemos que poder, en una sociedad que, después de las guerras de religión, la Revolución Francesa, la Reforma Protestante, es una sociedad plural, personas que tenemos visiones del mundo muy distintas, tendríamos que, sin embargo, poder coincidir en los criterios de justicia. Esto Rawls lo llama la separación entre justicia y bien. Y esto es lo que el comunitarismo discute, justamente. Lo que el comunitarismo dice es, mire, en la medida que usted separa justicia y bien, lo más probable es que no se ponga tampoco de acuerdo en estos criterios de justicia. Es decir, que los criterios de justicia dependen, aunque no seamos del todo conscientes, de criterios que están más atrás. Pongo algún ejemplo, ¿no? Es decir, en Argentina no hace mucho tiempo se ha discutido el tema del aborto, hoy en día se está discutiendo el tema de muerte digna, y ha habido audiencias abiertas en el Congreso, debates interminables, y Macenter decía, si algo caracteriza, que es otro autor comunitarista, si algo caracteriza a los diálogos de nuestra época es que dialogamos con la sensación de que no nos ponemos de acuerdo. Y que estos diálogos son diálogos de sordos, es decir, las dos posiciones, la que está a favor y la que está en contra, la discuten, pero no se ponen de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, podría decir en parte, porque aunque no lo digamos directamente al discutir temas como la eutanasia o el tema del aborto, estamos discutiendo nuestras visiones comprensivas, estamos discutiendo en última instancia si la vida tiene sentido, si hay otra vida, si existe Dios. El problema es que nuestras sociedades se ven como entrampadas, porque no parece tener mucho sentido que el Congreso discuta sobre si Dios existe o no. Pero también parece que en parte tiene razón Macenter que dice, si no nos ponemos de acuerdo en esto, no nos ponemos de acuerdo en los otros temas. Es decir, Rawls querría separar, de alguna manera, el tema de la justicia de los grandes visiones comunitionales. El comunitarismo en general, con variantes distintas, tienden a darle importancia a esto. Y entonces, antes de discutir cómo se distribuye la plata, hay que discutir estos temas de qué cosas corresponden al mercado, qué cosas corresponden a la necesidad, qué cosas corresponden al mérito. Este es un tema que el que ha seguido en nuestro día, yo creo que es muy interesante también, prácticamente la misma línea, es Sandel. Sandel es otro profesor que como él cursó en el Brandes College, que enseña en Harvard la cátedra de justicia, y prácticamente los últimos libros de él han tenido que ver con esto. Uno de hace unos años, no muchos, se llama Lo que el dinero puede comprar. Y justamente la pregunta es acá, qué cosas puede comprar la plata. Bálser empieza con un ejemplo que lo cita Sandel también. En plena guerra civil en Estados Unidos, en algún momento, donde empieza por primera vez el reclutamiento obligatorio, es decir, la ley obligatoria de personas para servir en el ejército, existía la norma de que si alguien consiguió una persona que lo reemplazaba, podía no ir a la guerra. Y después, se vio que con 300 dólares yo podía conseguir a alguien que me reemplazara. Y entonces, la oficina de reclutamiento dijo, bueno, directamente, ponga los 300 dólares y usted no va a la guerra. Y dice, bueno, después se discutió, dijo, no puede ser que una persona se vea libre de sus obligaciones para su país porque tenga plata y el que no lo tenga realmente no se vea libre. Es decir, Sandel, por ejemplo, se pregunta sobre qué significa para un país que la mayor parte de sus tropas sean mercenarios y no un ejército ciudadano. Y si esto implica de alguna manera un cambio, inclusive, en la moral y en la guerra. Es decir, Sandel, por ejemplo, dice, uno no tendría derecho a pelear guerras en las que no estuviera dispuesto a morir. Y entonces, la pregunta es, ¿puedo comprar la exención a mis obligaciones ciudadanas? Y Balzer dice, no. Es decir, esto del dinero no lo puede comprar. Sandel va más o menos en la misma dirección y tanto Balzer como Sandel dicen la misma idea. Estamos en sociedades donde el mercado se ha hipertrofiado y prácticamente la plata compra todo. Y Balzer dice que también es interesante la plata en este momento compra nuestra pertenencia a la sociedad. Es decir, lo que nos permite reconocernos como miembros de la propia comunidad es el poder acceder en el consumo a ciertas cosas. Y ahí hay una discusión importante. Entonces, por un lado, ¿qué lugar tiene el mercado en nuestras sociedades? ¿Qué cosas se pueden comprar y qué cosas no? Y después el tema del mérito. Cuando Rawls discute en teoría de la justicia el principio de la diferencia expresamente rechaza el criterio del mérito para la redistribución. Ahora, Sandel, el último libro que sacó que armó muchas discusiones se llama justamente La tiranía del mérito. Es decir, ¿en qué medida puedo yo decir soy más inteligente, accedo a mejores cargos y entonces tengo derecho a los mismos? O aún en la persona que tiene mérito podría decir hay una cierta obligación para los demás. Y acá viene toda una discusión que se echó también que yo creo que el trasfondo último es religioso. Es decir, ¿en qué medida el que tiene tiene una cierta obligación hacia los que no tienen? En una de las críticas que Sandel cuando después de Sandel tiene también otra obra El liberalismo y los límites de la justicia discutiendo a Rawls él dice que y no se lo discutió también Rawls cree que en alguna medida hay como un cierto conjunto de dones comunes y que después los han ido repartiendo y que el que tiene más dones porque eran comunes en algún momento tiene una obligación hacia los que no tienen estos dones. El hecho de que alguien sea más inteligente supone de alguna manera una cierta ventaja que en alguna medida debería ser compensada. Bueno, no se cuestiona esto. Sandel en cambio va a la idea de que a veces a través del mérito estamos como justificando sociedades no solidarias. Entonces de nuevo, ¿qué cosas merecerían atribuirse por mérito? Uno podría decir cualquier cargo público al que se accede por concurso reconoce el mérito. Ahora, a la hora de acceder a los respiradores artificiales ¿vale también el mérito o el mérito no es un criterio suficiente? Bueno, estos debates están en la raíz de toda sociedad y quizás el gran problema es la pregunta de cuáles son los criterios a partir de los cuales tenemos que asignar determinados tipos de bienes. Y aquí es donde él se inserta con el comunitarismo en el sentido de que antes de pensar la distribución hay que pensar los significados que los distintos bienes tienen en las distintas sociedades. Es uno de los temas en los que podríamos ligarlo al tema del comunitarismo. Sí, si te parece como nos queda poquito espacio me gustaría hacerte una última pregunta vinculada con otra obra que quizás no es por lo que más se le conoce pero bueno llegó a mis manos hace un tiempo me pareció interesante y creo que es un tema de mucha actualidad que también en cierta medida está muy ligado a todo lo que veníamos comentando y es el tema de la tolerancia y el multiculturalismo. La idea de tolerancia de Balser implica o por lo menos lo intenta una especie de conexión entre multiculturalismo e individualismo intentando que ninguno desplace al otro no sé si estás de acuerdo con eso y si puedes explicarnos un poco más. Sí, absolutamente. A ver, el comunitarismo en parte tiene como raíz Ektion y que es un sociólogo que dice eso esa vieja distinción alemana entre comunidad y sociedad. Una comunidad supone vínculos afectivos, relacionales, históricos que hacen que yo me sienta comprometido afectivamente con el conjunto de personas a diferentes sociedades que es racional y yo estoy buscando mi propio beneficio. Ahora, uno de los problemas de la sociedad contemporánea es un individualismo que va creciendo. Balser en alguna obra habla de que la sociedad en Estados Unidos es cada vez más disgregada y él habla de cuatro movilidades geográficas. La persona no vive en el mismo lugar sino a lo largo de su vida probablemente viva en tres o cuatro lugares a veces muy distintos. Social. Hay ascenso y descenso en las estatus sociales a diferencia de las sociedades más antiguas donde una persona vivía prácticamente toda su vida ligada a un cierto entorno social. Movilidad familiar. Es decir, la persona genera vínculos familiares que a veces se rompen inclusive movilidad política. Y él ve como muchos de los comunitaristas que el individuo solo, aislado, es problemático y que la persona crece en la medida que tiene ciertos círculos de contención. Ahora, en el comunitarismo más conservador si se quiere, la idea es que el Estado-Nación puede ser ese vínculo de contención. Balser que él en la tolerancia se reivindica como judío americano, él dice a veces estos círculos más pequeños, una iglesia por ejemplo, un grupo social determinado pueden funcionar como vínculos de identidad. Y acá viene esa pregunta por el multiculturalismo, ¿podemos en un mismo espacio coexistir personas que seamos hispanoamericanas y judíoamericanos e islamoamericanos? La tradición más conservadora diría que no, que yo ponga un autor como Huntington. Huntington, la idea de tener lo que él llama slash americano y otra cosa, evito de forma muy negativa. Balser cree que en Estados Unidos la tolerancia es suficientemente grande como para que grupos que tengan identidades más fuertes que solamente ser ciudadanos, distintos puedan coexistir en el mismo espacio político. Acá es toda una pregunta, es decir, ¿puedo yo mantener mi lealtad de Estados Unidos al mismo tiempo sintiéndome vinculado con un grupo particular? Y puede haber grupos particulares que tengan un cierto reconocimiento o se consideren ellos mismos. Balser en sobre la tolerancia empieza diciendo, cuando yo, mis padres emigraron a mi país, había muchos apellidos judíos, quizás en el Partido Demócrata, pero trataba de que no se notara demasiado, si yo era más bien trataba de integrarme a Estados Unidos. Ahora me reivindico como americano con una identidad más densa. Y esto creo que puede ser positivo para contrabalancear un individualismo creciente que va digregando, si se quiere, el entramado social. Es una pregunta importante, de hecho, este pasaje del comunitarismo al multiculturalismo lo tiene Balser, pero también tiene Taylor, por ejemplo, un canadiense también comunitarista que empieza con la idea del Quebec como identidad dentro del Canadá y va derivando cada vez más hacia el tema multicultural. Y la pregunta es, el diálogo que tenemos entre nosotros, lo hacemos simplemente como ciudadanos que ponemos entre paréntesis nuestras identidades más profundas o como personas que somos portadores de una historia y que en esa medida esa historia también pesa. Imagino en países como España el hecho de ser católico o el Islam o, bueno, puedo poner entre paréntesis y si dialogamos simplemente como ciudadanos o la historia del ciudadano también es importante y estas identidades pueden convivir o necesariamente van hacia el choque y el enfrentamiento. Yo creo que Balser apunta por un tipo de reconocimiento de identidad más fuerte y que dialoguemos desde esas identidades fuertes que tenemos que la idea liberal de poner entre paréntesis el color, la religión, en el fondo no ve suficientemente lo que son los yo's reales que son yo's situados, portadores de historias, de relatos, de narraciones y que poder dialogar supone asumir también esa historia personal. Es decir, yo creo que este es el tema de la tolerancia él empieza, es interesante viendo distintos modelos de organización desde el Imperio Romario o el Imperio Turco cómo han hecho para la coexistencia de los distintos en un mismo espacio político. Vale también, diría, tenemos que terminar, es decir, todos estos autores en alguna medida que empiezan reflexionando hacia el 70, 80, donde la temática nacional es más importante han ido teniendo un creciente preocupación en el marco de la globalización por el orden internacional. Y si la convivencia de los distintos en este momento ya no es solamente adentro del país sino en un mundo que se ha globalizado, que se ha achicado, bueno, ¿cómo hacemos para coexistir las distintas nacionalidades, culturas? Y si uno va, si un choque de civilizaciones como decía Huntington, un intento de diálogo desde esas identidades más gruesas, diría yo, más profundas o menos abstractas. Pues Joaquín, ha sido un placer escucharte, de verdad, ha sido una gran entrevista, creo, y espero que lo compartan las personas que nos escuchen, que nos has hecho una muy buena introducción a la obra de Balser, espero que todo esto sirva para que la gente se anime a leerla, yo creo que además es un autor relativamente fácil de leer, que escribe muy fácil, que no es extremadamente enrevesado, con lo cual eso siempre facilita acercarse a este tipo de cuestiones y al final, porque, bueno, aunque haya cosas en las que no terminemos de estar de acuerdo, todavía es más importante conocerlas, precisamente por eso. Así que te agradezco enormemente de verdad tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, totalmente de acuerdo, Balser es un autor fácil de leer, muy, muy atractivo y él muchas veces cuestiona a Rawls por ser un autor muy abstracto, con pocos ejemplos, yo creo que su carácter de historiador y pensar las situaciones concretas las hace más sencillas, sumamente interesantes y aparte es un autor muy, muy claro. En fin, habría que hablar de Sandel, que yo creo que en gran medida sigue muchas de sus inquietudes, pero son dos autores interesantísimos para introducirse en la filosofía política. Así que, bueno, muchísimas gracias, entonces, y espero que sirva para algo. A ti, un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.